Nos resta por ver de esta jornada la victoria tercera consecutiva de la Unión Deportiva Las Palmas que se ha encaramado al octavo puesto de la contestación Y atención al penalti de Chasnick a Guaire Se ha dado un delantero que defiende, defiende mal y tiene que hacer lo que hace de Chasnick, penalti Pero muy claro, tipo el de Quintana, a Javi Moreno Se formó una gran vida ahí en el insular Y es que hasta Frecci tiene que pedir calma, ¿no? Calma porque no podemos empezar a salir Calma, calma, tranquilo, vamos a animar Estuvo fenomenal, Frecci Aquí tiene otra gran ocasión la Unión Deportiva De Guaire Al que ya voy a hacer una pasada en San Mamés Y hacer cosas muy interesantes Esta es la jugada del 1-0 La pelota toca en ceballos Este balón iba al corno, ¿no? Hombre, no era gol... Este balón iba al corno, ¿no? Pero esto... Pero ceballos no se le iba No se le iba a cerrar En algunos sitios hemos leído que lo van a Aulares No, 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 no Aulares toca en este, pero esto iba afuera Iba para el corno Pero ceballos le pega en la pierna cierta Este balón no iba adentro, ¿no es? Pero bueno, si el árbitro dice Aulares Amavista El centro que mete a Bechaznik Y evita el gol Nacho González Que ya le ha quitado definitivamente el puesto a Zico Y que está jugando muy bien Nacho González Sua dos o tres partidos fantásticos El jugador de Bahiano El defensa brasileño No confundir con Junior Bahiano Este jugador que estuvo en Alemania Amavista Y ahí, Bahiano precisamente Evita el gol bajo los palos Que ahora está mi palmeida Este balón estuvo en los Juegos Olímpicos Exacto Por eso se incorporó más tarde A la disciplina de la Unión Deportiva Y también un buen defensa de Álvaro, ¿eh? El otro brasileño Ahí atrapa Ceballos El disparo de Vinny Sunways La última jugada de la primera parte La segunda está a punto de marcar preciado Pero los Santos indica que hay que nada Después de haber cabeceado No puede picar penalti ahí Ya no tiene balón Ya no La penalti de Álvaro Para ti no hay No, no, no Ya cabeceado Si entra gol y si no nada No, y si no, pues nada Por la fo Amavista Es un especialista Desde el punto de penalti Para hacer el 1-1 en el minuto 58 Para el Racing En el Insular Después La ocasión De Sunways Como en la primera parte El disparo con la izquierda Para el libre directo Es de Robert Bjarni Por encima De Ceballos Es para la ocasión Que va a tener Tras la jugada del centro De Steves De Shaznick Para donde Nacho González Fue competido de Steves En Racing Por cierto Nacho González Y que bien Que reflejos de Nacho González Ahí Bueno, que fuera el 1-2 Que me tenía una paja A Steves le están metiendo En las segundas partes Y la verdad es que El otro día ha engañado al arbitro Y hoy también ha creado problemas Jarni con muchísima intención Estando la escuadra Y cuatro minutos después Ahí Se le ha seguido la pelota Orlando Y los Santos Señala penalti De Schema Orlando se pega Una rostalada enorme Y hace Engañado también O sea que tampoco hay penalti Pero ya hay dos errores No, no, le va a caerlo El Schema el hombre Se encuentra con todas ¿No? Porque Ahí Orlando Fue a por todas Y sacó Ahí está El gol de Eulares Este sí es tuyo Gol Y victoria Repito Tercera consecutiva Ante el Málaga En San Mamés Y ayer Al Racing De la Unión Deportiva Se disparó De Ismael Y detuvo sin problemas Nacho González Esto que no es poco Es lo que ha dado de sí La séptima jornada En primera edición Recordamos